SING Está Benja Vicuña acá y recibe un aplauso Gracias Muchas gracias Total 43 años Me estaban haciendo un favor Estoy haciendo precio y no lo sabes ver Agarralo Te dan un billete y agarralo Das muy pibito Das muy pibe, barba Tenemos un operador que cumple 40 La remerita, viste la cosa Y venimos hablando de los 40 Del cuarentazo Y no sé si te pegó, como vino, como llegó La viste venir de lejos Ya el ser padre de antes Llegás curtido por ahí los 40 Llegás curtido A qué edad fuiste padre Yo fui papá joven, como a los 26 Y eso cambia todo Y sí, fui como el primero de mi generación De ser papá, de mis amigos Y era como, vamos a ver a este Ser el primero cuando das la noticia Ya es una rareza en grupo de amigos Fue hermoso, sí, de hecho fue el primero de mi grupo de amigos Y fue maravilloso Pero me cambió el estilo de vida O sea, todos mis amigos seguían estudiando en la universidad O seguían viviendo como en grupos Y yo ya empecé a tener una vida Familiar Hoy, como están las cosas Veo que eso se retrasó muchísimo O sea, hoy los chicos no quieren ser padres O son padres a los 40 Y está bien, cada uno con su mambo Se casan a los 30 y tienen hijos a los 40 Está bien En tu caso, en las apuestas en el grupo de amigos Antes ¿Eras el que, che, Benja es el que va a ser papá primero? ¿O era, Benja es actor, quizás la estira mucho? No, no, yo tengo incluso archivos que respaldan mi posición Siempre quise ser papá joven y tener una familia numerosa Mirá, ¿y a los 25, 26? No, antes, a los 20, 21 Cuando hacían entrevistas Pues ya era actor Y siempre tenía ese tema El otro día un par de amigos me dijeron Mirá, nada Quiero tener 6 hijos La clavé el año No, tremendo No es que la voy a buscar A pesar de esas cosas que uno dice Pero que en realidad al segundo te bajás No, no me bajé No, porque era un deseo profundo Siempre lo perseguí, lo busqué Tenía una familia numerosa Bueno, y mira, mira lo que es Igual, el único detallito en cuestión Es que todos esos amigos que me dijeron Che, que rápido fuiste, vas a ser papá Hoy todos ellos ya tienen hijos como de 15, 18 Claro, claro Ya como que volvieron a tener ¿Vos tenés hijos chicos? Yo tengo pañales Fui a comprar pañales antes de venir acá Que siempre está arrancando Impresionante Siempre estoy arrancando Pero es una linda forma de vivir ¿Cuánto tiene la más chica? No, el chiquitito Amancio tiene 3 años Amancio 3 años ¿No hay algo lindo igual en esas historias? En construir una historia Por más que no sea siempre la misma familia Sino como vayas ensamblando familias Como después mirar para atrás y decís Mirá todo lo que fui construyendo Con idas y vueltas Pero de repente dejé una historia espectacular Absolutamente Absolutamente No sé si dejé, tengo, hago, construyo Y pienso en el futuro también Y sin duda a veces me pongo melancólico, nostálgico Y bueno, agarro lo que tengo más a mano Que es el teléfono y escribo Y el otro día puse un posteo A propósito de eso De mis hijos que los veo Veo mis fotos Veo mis momentos con ellos Y son sin duda lo más importante Lo más grande que hice Y lo lindo que está en proceso Efectivamente ya veo también Como el más grande que tiene 15 años Ya está partiendo Digo, tiene autonomía Y hace la suya Y hace la suya Tiene una novia Ya estamos hablando temas Está bueno Sí, 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 está bueno Lo que está bueno también No lo puedo Y ya le empieza a molestar Que los nombres Porque en un principio Era qué lindo contar las cosas del chico Y a mí me pasa ¿Por qué contaste? Sí, sí, sí Bueno, no sé Vengo contando hace 10 años Y nunca me dijiste nada Sí, sí, sí Pero nada, estoy feliz O te podés cuestionar algo que hagas O digas O como pienso O preguntarte No digo cuestionar en el mal sentido Sí, sí, el otro día dije Bauti, tengo que hacer una foto Para no sé qué cosa Para una publicación Un canje Y me dice Papá, vos en realidad En las fotos te ves mucho más viejo De lo que sos Todo el día matándome O se me pone al lado Y me dice Viste, te estoy pasando Como que tienen esa cosa Bueno, pero esa competencia Con mi hijo ya está Que en cualquier momento Te cago a piñas Me dice No, a mí me mata Te falta, le digo yo Aunque en realidad ya me fajan No, lo bonito Lo bonito es que Estoy tratando Intentando compartir Herencia en vida Con todo lo que sé Con todo lo que pude entender De la vida De verdad Como desde mi laburo Pasando por experiencias Como Claramente nosotros tuvimos Una generación Al menos hablo por Por mí Por Chile Por formas Por cultura Por idiosincrasia En donde Los mandatos Y la paternidad Los hombres Paternaron diferente Usted entiende, ¿no? Como Sí, sí, por supuesto En otra época En otra época Y yo estoy intentando De forma consciente Acercarme Ser cercano A la vez también En el límite Bueno, en fin ¿Sentís que Chile Y Argentina Son distintos En eso En el afecto En el cariño O eso es universal? Tengo una anécdota muy linda Ya que son todos Un poquito futboleros acá Una vez fui a un A un amistoso Con Venezuela En la selección argentina En el Monumental Ajá Con Gustavo Cerati Llegamos amigos Nos consiguieron Unas entradas De no sé qué cosa Como una marca Una cerveza Fuimos Me siento con Gustavo Y adelante mío Había un chiquito De siete años Con su papá Argentino El chiquito Papá ¿Y por qué la pelota Cuando sale? No sé qué Y le iba respondiendo Y estuvo así Noventa minutos Y en general Todos partiendo por el padre Se la bancaron En Chile La segunda pregunta Shhh, cállate Cállate la boca Cállate la boca Mira el partido Sí, con mucho respeto Pero sí Hay una cosa como Que sentí Como con el respeto Autoridad Sí, con la autoridad Con el respeto Por el otro Pero no me gusta Tampoco hacer alusiones A Chile y Argentina Porque siempre me sale mal Así que Que reina en paz Es muy difícil Quedar todos contentos Quiero hurgar un poco Esa amistad con Gustavo Que no la tenía No hablaste mucho De eso Sí No, no hablamos mucho Se cruzaron por su pasado chileno Eran medio vecinos Nos pasamos porque éramos Medio vecinos Después también Gonzalo Valenzuela También se hizo muy amigo de él A Cecilia la conocía A Cecilia la conocía Bueno, él vivió en Chile Por eso, por eso te digo Él fue con Cecilia Con Cecilia Armó un grupo El color amarillo ¿Te acuerdas? El disco ese El color es santo Amor amarillo Son dos discos Y entonces él tenía un arraigo Pero yo lo conocí más En su última etapa De hecho, me acuerdo perfecto Cuando fue a Chile El post-show Lo hicimos en un restaurante Que teníamos nosotros Una fiesta muy linda Etapa Fuerza Natural Decís No, no, no La última etapa Claro Sí, el último Fuerza Natural Ahí se vieron un poco más Ahí empezamos a ver un poco más Luego cuando retomó Y nada Fue una persona Que a mí me generaba Mucha admiración Mucho respeto Pero a la vez Era como que compartíamos Ciertas cosas Y yo como que no podía creer Estar compartiendo Con el tipo Que lo requete Contraadmiro ¿Viste? Y aparte te llevo unos años Con lo cual lo escuchaste de pendejo No, no, mucho Que genera algo distinto Si a los 15 lo he escuchado Y acá no solo en Argentina En Chile Y me parece No sé si en México Soda fue muy importante Gigante Fue gigante Entonces sí Tenía como una doble militancia Entre amistad Y respeto Y A ver Y una admiración profunda Desde chico ¿Y podías profundizar En una charla? Digo, pero viste Que está la amistad De famoso Por decirlo de alguna manera Medio superficial Vamos a ver un espectáculo Claro Vamos a comer en el restaurante Pero también puede ser Que un día estás Tomándote un café Y de repente El chabón te tiene una máxima Algo Que quizás hoy vos lo haces Con tus hijos O con amigos más jóvenes Sí, no, no Lamentablemente Creo que Mi categoría Se acerca un poco más A A una cosa un poco más superficial De De encuentros De eventos Fue un cumpleaño mío Pero no No te digo que tuve el momento Donde me miró los ojos Y me dijo la vida Pero también Creo Con mucho respeto Por la gente que lo conoce más Y lo quiere más Es que no sé si él En su última etapa Estaba tan conectado Como para compartir esos pedazos Por lo menos conmigo no lo hizo ¿Me entiendes? Como que él Tenía una cosa un poco difusa Había alguna distancia Y quizás alguna distancia Profundizaría con otros Sí, tal cual Tal cual Bueno, cuando vino Chloé Que era su pareja en ese momento Contó Abrió el corazón Y contó más cosas Pero es un vínculo diferente No, no, no Eso es otra cosa Bueno, después con Leo Balcarce También que también tuvimos También fue novia Bueno, me estoy metiendo en un quilombo No, no, no Pero si sos Pero también vino Leonora Leonora también vino Perdón Me está ahorcando Yo te felicité Que lo tiraste por atrás Cuando lo hice Lo sentí como medio canchero Pero ahora me estoy ahorcando Igual Debe haber algo En eso medio difuso Que decís de Gustavo Entendible Desde el lugar De que era Cerati Y que probablemente Todo el mundo lo miraba Y a lo que me gustaría Dile es En tu caso Te debe haber pasado algo similar Mirá, porque vos sos Viniste a Argentina Te hiciste muy popular rápidamente Y sobre tu vida Con las cosas que te pasaron Todo lo que te pasó Lo bueno Lo malo Todo Siempre se habla Siempre hay algo Me intriga ¿Cómo has hecho Para poner una distancia Que te cuide la cabeza? Uy Sí Primero Es una distancia Necesaria Tratar de entender Como todo en la vida Priorizar Y entender Por dónde pasan las cosas Lo real Lo superficial Lo pasajero ¿Verdad? Hay muchas cosas Que son Pasajeras Que a veces molesta Pero en mi caso Sí Es tratar de poner Poner en foco Lo importante De lo Sí De lo De lo que pasa No tengo un secreto Tampoco No tengo nada resuelto Le voy tratando De encontrar la vuelta Obviamente que Cuando hay cosas Que realmente Te pueden llegar a violentar Del caso de una mentira O algo así Sí, puedo reaccionar Pero si no Es como Aunque suene feo decirlo Entender el juego Y ya está Pero también se te acercan Como vos con Gustavo Alguien Y tenés ese tipo De amistades Donde vos sos el Gustavo ¿No? De tu vínculo No sé Cómo manejás eso Cómo lo manejabas de entrada Te hiciste conocido rápido La historia Tus parejas Todo es medio Vox Populi Sí Me hice conocido Empecé a trabajar Muy chico Tengo Tengo mis amigos Tanto del colegio Que nos marcó Muchísimo fuego Porque Murió un amigo del colegio A los 19 años Entonces eso también Nos unió Luego Estuve en la universidad Cinco años Y también ahí Generé vínculos Muy profundos Hasta el día de hoy Pero sí Siempre fui un nómade Siempre fui un viajero Constante Me moví Conocí gente nueva Y eso ha hecho que Igual tengo un grado De soledad Incluso acá en Argentina Yo vengo Entro y salgo Pero no ¿Sos practicante O sos un solitario Que no ejerce Porque tenés tantos hijos Y trabajo Claro Tengo muchos hijos Y tengo muy poquitos Muy buenos amigos Y luego también Pasa algo Que está bien o mal Que mis amigos Me reputean Que es que me enamoro También Y por ahí Va para adelante El pelotudo Que desapareció Medio de cuatro años Medio de no dimos cuenta Se separó Y dijimos No se vayan Rápida Sí Están dos pibes Y peor Toda la peli Me hago amigo Le hago los asados A los amigos de la novia ¡No! Sí, claro No, pero Esa cosa la voy a ir practicando Esa cosa la voy a ir Es un montón La voy a ir a mejorar Un montón Pero vos seguís enamorando gente Cuando decís Estas cosas Encima viene Y se las ha dado A mis amigos Enamora un poco Enamora a todos Menos a sus amigos Pará, familia de novia Como el entorno Y sí, sí Todo De golpe son tu familia De golpe es mi familia Pero cuando te pasa eso No pensás a veces Después cuando ya pasó Y arrancás otra canción Y decís Quizás tengo que bajar la intensidad Es lo que estoy haciendo En este preciso Bajar la intensidad ¿Cómo se hace? Y No sé No sé No, no Tratando de Hacer mucha terapia Y de Y de entender De las cosas que uno hace Igual De ese punto de vista Son como personalidades No sé Ahora se va a cumplir En menos de un mes En un par de semanas Se murió mi papá El 6 de septiembre Y Y cuando lo despedí Siempre hablé de él Como 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 el último romántico Me parece un tipo Se casó tres veces Vivió Y entendió Y me compartió su forma De También de De vivir en pareja Y de amar A pesar del fracaso Viste Amar Amar Y poner en un lugar El amor Como lo más importante Creo que Lamentablemente El hijo heredó Las mismas costumbres Y Y si Yo No te digo Que no sé Si voy a conocer Una manera Para cambiar O para bajar un cambio Digo Si es que uno se enamora Pienso No es mi caso Porque estoy soltero Pero Pienso que Que por ahí Va a volver A Sí A A estar esa cosa De querer Jugársela Vivir Intensamente ¿Está bueno estar soltero? ¿Lo estás pasando bien? Es como un tema de reggaetón Está bueno estar soltero Está bueno Está soltero Es un tema del hippie Hay que ser soltero Está pasando bien Más o menos Más o menos Uno quiere lo que no tiene Cuando estás soltero Si estaría bueno estar en pareja Cuando estás en pareja Estaría bueno estar soltero ¿Qué cara? Te interpreta todo Sí Me va a sacar esto un segundo Mirá que esta es la radio que ves No Esta es la radio que ves Se me ha olvidado Se me ha olvidado ¿Está bueno? No No está bueno ¿Alguien tan enamoradizo? Tantos hijos Tantos familias No No está bueno La verdad que no Es hogar para más todavía Es más rendidor Es más rendidor Te sentís solo venja Llorás de noche Y necesitas a alguien Que te consule ¿Es verdad que querés dormir acompañado? Ponéle abajo Ponéle abajo Llora de noche Porque estás soltero ¿Están festinando con algo? No No está bueno ¿Qué te puedo decir? El otro día Hace diez días Me fui como a un lugar Con mis viejos Que era como una cosa Vea curiosa No, no Es espectacular en realidad Es un spa en Uruguay De tipo de desintoxicación De harina De azúcar Buenísimo Pero súper bueno De todo De todo Y ellos ya Segunda vez que van Y me dijeron Vení Bueno fui ¿Cuántos días? No, yo fui poquito Fui cuatro Ellos fueron siete ¿Sin celular también incluye esto? ¿Sabes qué fue la propuesta mía? A la gente ahí Los tipos Le dije A mí En mi caso Que soy relativamente sano Aparte Tienes hijos Chicos Claro Pero para mí me pasa Que sí Yo tengo una intoxicación Sí Vía Lo que uno consume En redes Cosa que de alguna manera Te perturba Ya sea trabajo Noticias O las no noticias Sí, redes Instagram Bueno, entonces sí Y me dijeron Que era una buena Aparte mucha gente Que por ahí en el lobby En un lugar Estaban hablando por teléfono En voz alta Pero bueno Da igual Pero así me di cuenta En ese momento Que había muchas parejas Y sí Vos extrañás esa cosa De querer acompañarse Y ni hablar Cuando empieza Quizás Ese último tramo de la vida ¿Me entiendes? O sea cuando ves Señores grandes Acompañándose Un momento de reflexión De introspección Sí Pero nada Igual es un desafío En el que estoy Porque estoy en pareja Desde que tengo Catorce años Así ¿Tu hijo más grande Tiene 15 Y ya está presentando Primeras novias? Tienen primera novia Hermoso Y adivina qué fue el otro día Pa ¿Me prestás unos mangos ¿Para qué? Para comprar unas flores Impresionante Papá Esto se va heredando Espectacular Pero yo creo que Esta cosa de estar en pareja Pero ¿Por qué se ríen De las flores? Espectacular Me va a cagar la trompada Bautista No, no Hay que regalar flores Se siguen siendo valoradas Y garpa Garpa mucho Garpa mucho Pero hay algo también Me parece Benja Corregime Que es también Aprender a valorar La soledad Si uno sabe Que eventualmente Se va a volver a enamorar Vas a tener la suerte De volver a enamorarte Y que acaso Se enamoren de vos Pero mientras tanto El momento de estar solo Un tiempito ¿No le encontraste Cierto sabor Como de Este viernes ¿Sabés qué? Voy a quedar en casa Solo, tranquilo Veo una película No, claro Lo que pasa Como decía Matías Es verdad que es una soledad Disfrazada De también Tengo los viernes Cinco pibes en mi casa Cuando pasa una sensación De esa angustia O ese temor Me abrazo A unos corazones infinitos Y Dios está en mi casa O sea, yo así lo siento Lo respiro Tengo amigos Pero sí Esos fantasmas De como de la eterna soledad Es verdad que hay que Tratar de matarlos Y entender que por lo menos Son ridículos No sé A no ser de que De que sea una opción Y lo positivo Porque sí hay cosas positivas Sí, por ejemplo Me pasó hace muy poco Que tuve un viaje A España A firmar una película Y tenía, por ejemplo Cuatro días Entre comillas Libres Y literalmente Tiré una moneda O sea, dije ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eso me parece que claro ¿Es que tenías muchas opciones O es que no sabías qué hacer? Tenía opciones Y tenía Estaba en un lugar muy lindo Y tenía recursos Para poder ir O aquí O allá ¿Qué hiciste? Ah, me fui visa No ¿Hace una horita de avión? ¿Pusiste una story Pidiendo que te recomiendan lugares? ¿Sabes que no? ¿Vos solo? No, porque eso es una picardía Vení a mi casa No ¿Dónde? Croacia ¿Muy invasiva mi pregunta? No, no fue invasiva Pero fui a un lugar Muy tranquilo Me he dado cuenta De que efectivamente No, fuera de jodas Soy tranquilo ¿Viste? No sé La persona que por ahí Se separa después A mi edad Y le viene el viejazo Y quiere ir boliche No voy a boliche No salgo a boliche Por ejemplo Tenía esos días Me podría haber ido Por ejemplo A donde vos decís No voy ahí No me interesa Podría ser a la playa Tampoco tan de joda Pero digo ¿Voy a ir a una playa? Fui a la playa Fui a una playa Pero donde habían Dos personas Y creo que eso Tiene que ver más Con mi personalidad Pero Eso En relación a tirar la moneda Es de lo bueno Que tiene Se me olvida Que esto se ve Te entregás solo Cuando te reís ¿Qué salió? Cuando tirás la moneda ¿Qué salió? Porque la moneda ¿Qué tenía? ¿Cara o seca ¿No la tenía? ¿Dónde fuiste? Había un angelito Y un diablito ¿Lo quiere decir Porque es una playa Medio desierta? Es un dato Como no es una playa Para promocionar No, no la voy a vender Aparte que sí Efectivamente las personas Que dan esa playa Por favor No la promocionen Así que no subí Ni una maldita foto Nada Y me fui después De vuelta a mi rodaje Cuatro días Otra vez Se repite el cuatro días En el spa Pero tuve un problemita Entre medio ¿Conoce a alguien? No No Me dio angina Estás solo Y no te cuida Nadie te cuido Y ahí la soledad Esa es dura Por la noche La peor de la soledad Noche Este lugar paradisíaco Pero con fiebre 39 fiebres Y sin nadie Que te haga un fomento En la cama No, en la cama Haciendo a la recepción No me traes Y ando a hacer pis Y que te buscas Mucho free Terrible Terrible Y tuve la suerte Porque en esos lugares No me pregunto Por qué No les gusta dar antibióticos Y conseguí Que alguien que tenía Me dio como amoxidal Y empecé a frenar Nada Es un cuento largo Pero a mí Las amígdalas Es como el karma de mi vida Siempre tuve Desde chico Y siempre me llevan Al mismo lugar No sé Siempre esto Cuando lo converso Con algún amigo O sobre todo Las mujeres Que son más fuertes Dejá de llorar Viste que las mujeres Con eso Como que no se jode Bueno, las mujeres Son muy fuertes Ustedes tienen recadones Nos dicen Y yo asumo Que Es un fenómeno Es un fenómeno Todo suma Todo suma Suma por todos Emi ya cayó Emi ya cayó Emi ya cayó Estamos cayendo Todos Está sintiendo mal Porque pasó Tenés que hacer radio Tenés que hacer radio Tenés muy esclavo La radio es todos los días No te veo ahí Voy a hacer ahora Voy a dar un paso Voy a conducir algo Muy bueno Sí, sé que te están ofreciendo En el exterior Diríamos Como argentinos Aunque tu vida Es el exterior Mi vida es el exterior México 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 Grande Algo grande Grande, sí ¿Qué estilo? ¿Big Show? No Tipo Sí Es un coso grande Pero son ocho capítulos Entonces hay un cierto control Del cuentito Y Más intimista Juegos Entrevistas Más íntimo Ligado al corazón ¡Ah! Ah, sí Porque me quedó una pregunta Respecto Quiero Para no No sé si está bien Uy, aquí me mata No, no, no En el momento Cuando uno está enfermo Y se siente mal Y demás Generalmente te mandas Alguna boludina ¿Viste? Un mensajito Me estoy muriendo Mandé dos Me estoy muriendo No, no Fuera cosa Se pasa mal Se pasa muy mal Lo pasé pésimo Porque, digo La mala suerte De ir a un lugar hermoso Estar cuatro días Solo Decir, bueno Aquí va a estar increíble Y que me agarre la fiebre No, malice Pero, bueno Nada Tiene que ver también con No sé ¿Será tu cuerpo reaccionando a la soledad? Qué lindo Sos arjona Sí, obvio Qué lindo Es mi cuerpo reaccionando Ahí salió otro tema Las amígdalas hay que hablar en terapia El tema amígdalas Que no podés hablar Que no podés hablar Pero ahora ¿Me la tengo que sacar? Sí Hay algo que te estás guardando Que no estás pudiendo decir No, las amigas te estás guardando Sacate la Sí Soy de River No, no Sí Me ofrecieron sacármela ¿Y? Estaba todo bien Qué sé yo No sé cuántos días Recuperación Lo empecé a pensar Pero me dijo el doctor Hay un solo detallito Que por ahí te puede cambiar El tono de voz Vos de pito Viene abajo Pero antes hablamos de las flores Y casi te paras de manos Cuando alguien osó reírse Por las flores Que entregó tu hijo No, vos te reíste No, yo no Yo banco las flores Muy calientes con eso Yo banco las flores Yo siempre regalo flores Bueno, yo me regalo para mí Yo soy como Miley Seabes Muy bueno My own flowers No, te iba a decir gestos tuyos Sigue sumando No quedó claro que sos romántico Y va a ir a ver a Taylor Swift Necesito algún buen gesto Hiciste locuras Flores no es una locura Pero ese tipo de gestos Mil ramos Apareciste con un auto Con un moño Lo más loco que hiciste Al margen de la guita No, tengo una muy buena Te fuiste a Aroma del Cuba Sí, hice todas 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 Apareciste en Croacia Todas, todas Pero hay una que es muy linda Que me la recordaron Mucho tiempo después Una chica que bueno Como una especie de Con la que tuvimos solamente Como a los 13 años Bien Y de repente me encuentro con ella Mucho tiempo después Fue a verme al teatro Y me dice Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, por supuesto Qué lindo ¿Cómo estás? Bien Bueno, ¿te acuerdas de alguna cosa Que hiciste? No, porque éramos vecinos ¿Qué? En el árbol Al frente de mi casa Vos colgabas guindas ¿Cómo se llaman las guindas? Sí, cerezas Cerezas En el árbol Ahí tenés Con lo que cuesta Con lo que cuesta Se le podrían Toda podrida La cereza Toda podrida La vi al tercer día Cerezas Y de repente se larga Llover es un ámbito romántico La piba se acuerda Porque se quebró la gamba Porque se cayó el árbol Era un plátano oriental No sé qué era cualquier árbol Pero le colgamos Cerezas Que le gustaba la cereza Estás muy orgulloso Dame tu top 3 de esas cosas Porque él está orgulloso No, no Viajé lejos Te aparezco Ojo Aparecer puede tener problemas Pero lo mejor de todo Para que el personaje sea Completamente romántico Y dé la vuelta Es que ella no me dio bola Eso es lo lindo Porque te pusiste 9 de los 14 Y esto fue a los 13 Sí, esto fue antes Fue la desilusión La que lo rechazó La que lo rechazó ¿Sufriste mucho por amor? Tenés que aprovechar esta pregunta Es la pregunta que tenés que aprovechar Escribiste poemas Texto, cartas largas seguro Sufrí, sufrí más por Yo creo que la adolescencia Me pegó muy fuerte Ayer estaba con un amigo almorzando Y le mostré una foto de mi época Como con un moicano Que se yo Me pegó Y eso que no tenías estar acá No, tuve Ahora me río Porque no queda otra Pero fui muy existencialista Me pegó fuerte Me acuerdo Escribía mucho Pero más sobre la vida Sobre la condición Sobre la adolescencia Sobre nada Adaptarme un poco A muchas cosas A mi familia Una nueva realidad Más que el amor El amor Eso vino después ¿Y te preparaste Para que le pase eso A tus hijos? Porque de golpe Se están acercando a esa Y te sentís preparado Pero hasta que te salen Con preguntas Decís, no sé Tremendo, tremendo No quiero hablar de él Porque me va a matar Pero sí Reconozco que Todos los papás Somos aprensivos Y queremos cuidar A nuestros hijos De todas las cosas Y dentro de las cosas Es que va a vivir Un desamor Va a vivir Un golpe amoroso En algún momento Me re preocupa eso Pero hay que soltar Hay que estar No es decirle Lo que le hace bien En el momento justo Sino estar al lado En el momento justo Pero viste que hay gente Que tiene suerte Quizás por ahí Mis hijos tienen suerte Yo tengo un amigo Que tengo mucha envidia Es mi socio En los teatros Cristóbal Un amigo del colegio Somos amigos Desde los cuatro años Y él tiene suerte ¿En qué sentido? En que no ha tenido Disilusiones Ha tenido un amor increíble Tiene a su mujer Toda la vida Entonces sí, dale Pero vos sabés que Su mamá el otro día Acá de cumplir 80 años Él fue un programa de radio Y dijo ¿Sabés quién tiene suerte? Ven Es verdad Yo asocio la suerte Y voy a preguntar Una en serio A no tener culpa Me parece que la culpa Muchas veces Nos juegan muy en contra Y es un sentimiento Que la verdad Es poco generoso ¿Cómo te llevas vos Con la culpa? Me he ido Reparando bastante En relación a eso Sufrí igual que mucho La culpa Aparte Bueno yo soy Soy, no sé No soy practicante Pero una formación Católica, cristiana Entonces la culpa Es un A siempre Sí Y me he ido liberando Sí A propósito Del conocimiento De los años De también De abrazarte De asumirte Quién sos Hacia dónde vas No sé Pero no Sí, ya no me castigo tanto O por lo menos lo intento Es un montón Es un montón ¿Qué edad tendría Blanca? Que tengo el libro acá Que escribiste La niña Porque sería Justo O sea La más grande de todas La adolescencia La adolescencia Es muy fuerte Me toca mucho Compartir con sus amigas No mucho Pero de vez en cuando Sobre todo por redes Y ya las veo como unas niñas Claro Son mujeres Mi hija es de 17 Sí Me pegó muy fuerte Y creo que están en el libro Cuando sus amigas Empezaron a celebrar los 15 Bueno, nada ¿Te volvió a pasar Que te compartan fotos Que no conocías? ¿Encontraste fotos nuevas todavía? Como me contaste una vez Me pasó hoy Sin ir más lejos Hoy voy a Albayar A dejar a los más chiquitos Y sale una profesora Y me dice Enjamín, perdón Esto me pasó hoy Yo me quedé con un libro Porque Blanca fue a Albayar Me quedé Uy, perdón Está mal decirlo No, no pasó nada Por seguridad Bueno, la cosa es que Me dice de este colegio Ella me dice Yo fui profesora de Blanca Y tengo un libro De cuentos de ella Y te lo quiero pasar ¿Cuentos que escribió ella? No, no, no Libro como de Que iba rellenando Y que iba pintando Y que Bueno, nada Son pequeños Como piezas arqueológicas De que uno va retomando Y a propósito de eso El libro Fue eso finalmente Fue juntar Diferentes momentos De estos 10 años En un proceso doloroso Exigente Y un relato honesto En donde lo que ha pasado Con el público Con la gente Es maravilloso O sea, el nivel de empatía El nivel también De satisfacción que tengo De sentir que algo Que realmente lo necesitaba hacer Terminó sirviendo Y sirve Sirve, sirve Sirve muchísimo A muchas personas Y eso me queda claro En las devoluciones Que me dan personalmente En las redes Es muy lindo El otro día En un informe Acá en el programa Hablábamos de Duelos Y una de las cosas Que se te escucha a vos Muy claro Es esta cosa De que el duelo Es con una presencia Y que no es que No está Está De hecho había videos De tu hija Magnolia Hablando de ello Sí Eso ¿Cómo lo pensaste? Salió así En el sentido de Está O sea Blanca está 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 con nosotros Siempre En nuestra En nuestra intimidad En nuestra casa En nuestro hogar Y a veces Y a veces Como lo que me pasó Hoy en el colegio En la vida De muchos Me imagino Cada uno Con sus muertes Tiene un vínculo Diferente ¿Verdad? Me parece que Es lindo Poder honrarlo Poder compartir Poder habitar Ese vacío También Con algo En mi caso Lo tenemos Tan presente De hecho El otro día Mi hijo Que lo lleva Al fútbol Le digo Dedícame el primer Gol El guacho Y me dice No primero Blanca Viste Como cosas Como respuestas Naturales Y me parece Que eso Es naturalizar Algo Que en general Tenemos muy guardado Que tenemos mucho miedo A hablar Sobre la muerte Sobre las enfermedades Sobre Porque sí Porque incomoda Porque no es el momento Porque estamos celebrando Y me parece que Como cultura Tenemos que Tratar de adaptarnos Y poder Al menos Poder charlarlo En una radio En una mesa Con naturalidad Porque es lo que yo Todo el guacho Nos damos cuenta O sea Por eso también Les decía Antes de arrancar La nota Que el éxito Aunque suene Pero como el éxito Sí Es impresionante Lo que el libro O hasta donde llegó Porque todos necesitamos O todos tenemos miedo Sobre las mismas cosas Todos tenemos una empatía Frente al misterio De la muerte De la vida Y eso nos hace humanos Compartir esos miedos Nos hace Y es lo único Que nos une finalmente Porque el resto Nos diferencia La política El fútbol Las pasiones El sexo Pero Ese miedo Y a la vez La fe De que exista algo Después Es lo único Que nos une ¿Y qué te devuelve De la gente? Amor Te dicen ¿Se repite algo O de todo? O sea Mucho amor Mucho Mucho Yo cuando Terminé de escribir El libro Lo lancé En la feria El libro Que fue Muy lindo Me preguntaron Y yo dije Bueno básicamente Hice esto Para escribir Con palabras Algo Algo que No se puede Definir No se puede Explicar Explicar Lo inexplicable Poner el nombre Algo que no tiene nombre Y hoy Al menos Después del fenómeno Que se generó Y las devoluciones Y las respuestas Y el cariño De la gente Entendí que 100% Porque Debía hacerlo Por las personas Por las personas Que están atravesando Esto en absoluta soledad Lo hiciste por vos Y hoy lo agradeces Por lo que le pasó A los otros Fueron En 10 años Yo tuve la posibilidad Porque soy un afortunado Y un privilegiado De tener un grupo De amigos muy grandes Tener recursos También para tener terapia Poder leer Todo lo que pude Sobre esto Y otras cosas Religiones Guías espirituales Y todo eso Y dije Loco No me lo voy a guardar yo Esto lo quiero compartir Entonces siento Que humildemente Este relato Ayuda A personas Que no tienen esa fuerza Ni se sostén Ni ese privilegio Y pueden entender O ayudar A tratar de entender Algo que es tan difícil Y vos que aprendiste De No solo de haber escrito El libro Sino también De este vínculo Que tenés con esta gente Que se ve ayudada Y que viene a contarte Una historia Porque me imagino Que cada cosa Debe haber algo transformador Y quizás sale Un nuevo aprendizaje Y si Primero Que todos somos Resilientes En potencia Que todos Que no se debe Subestimar el dolor Que todos Habitamos el dolor En algún momento De nuestras vidas Que Bueno Que la vida Es un regalo Se me ocurren Solo lugares comunes Que por lo mismo Hay que abrazarse Hay que quererse Hay que disfrutar Hay que también Ser consciente De lo corto Pero a la vez Intenso Que es vivir Y también Es difícil Porque inevitablemente Por mi historia Así como nos Estuvimos riendo 40 minutos Me transformé En una especie De embajador De algo muy doloroso Por lo tanto De algo Que las personas Se me acercan De ese lugar Y es así Y las historias Que me cuentan Muchas veces Son desgarradoras Son tremendas Pero son parte De la vida Y no termina De sorprenderme La vida No puedo revelar Quien Pero hace muy poco Empecé a charlar Con alguien Y me cuenta Una historia Y ahí es donde También Aparece algo Que lamentablemente Somos así En donde yo digo Bueno Yo soy un afortunado Al lado de lo que Le está pasando a este Por lo tanto Es tan importante A veces escuchar al otro Porque si el ombliguismo Hace que solo vos Estés sumergido En tu dolor No es lo que le pasa Al resto A veces cuando levantás Un poco Y esa es la gracia De ya puede ser La literatura Un libro Autoayuda O puede ser Un programa de televisión O un grupo sanador Te das cuenta De que en el fondo Hay muchas personas Que atraviesan Situaciones muy difíciles Y no queda otra Que enfrentarlas Y que ponerle el hombro Y que vivirlas Con huevo Con amistad Con amor Y con paciencia Buenísimo Tenerte acá Desde el arranque Con Gustavo La muerte siempre Sobrevolando Un compañero tuyo Tu viejo Aparece blanca Es como meterse En algunas cosas Personales tuyas A veces Llama a pensar Que la nota Quiere tomar un cariz frívolo Pero no Simplemente que Es una vida tan pública Pero quería mencionar La China estuvo hablando Hace poco Nos cruzamos Hay cumpleaños Como Dense cuenta Que es normal Que nos llevemos bien Que Digo Todo se arma Un circo enorme Y para mí Habla De la misma manera Que hablaste vos De tus afectos De tus vínculos De cómo crear familia Eso Es mucho menos Menos histérico Todos Todos nos cruzamos Todos hablamos Todos nos llevamos bien No todos No todos Y ese es un problema Y por lo mismo Muchas veces Hay personas Que te dicen Che Que bueno Que se pueda Y ante eso A ver Está clarísimo Que es difícil Que mantener Una logística Muchas veces De padres separados Y todo Conlleva mucho trabajo Mucho laburo Pero 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 En nuestro caso ¿Qué te voy a decir? Si tenemos Cuando se cruzan Tenemos Hacemos lo posible Claro Y si yo Si también soy testigo Y de repente Converso con un amigo Y me dicen Estoy a los tiros Con mi ex Por esto La cuota Por esto Porque La denuncia De no sé qué Yo solo Intento decirle Loco Salgan de esa zona De bronca Tampoco soy nadie Para decirlo Pero cuando agarro A mi amigo Le digo Loco Por favor Dos mangos más Dos mangos menos Por favor salgan De esa bronca A veces es difícil Porque a veces Está atravesado Por la pasión Por el amor Por el desamor Pero bueno Cuando podés salirte Un rato de ahí Que cuesta Es un tema Quizás de tiempo Lo más normal Es que se pueda Poder tener Una nueva Familia moderna En donde se comparten Cumpleaños No sé Yo lo hago Y le pongo un esfuerzo No sé si un esfuerzo Es la palabra Pero sí Quizás todos Hacemos un pequeño esfuerzo Para que la cosa Sea armónica Y funcione Porque en mi caso Yo nunca tuve un cumpleaños Con mis dos papás Entonces Lo viví Entonces Sé lo importante O quiero que Para mis hijos Sea importante eso ¿Me entienden? Entonces Hay ciertas cosas Que intento Reparar De mi propia historia Estás en camino Venja Un placer siempre Tenerte acá La verdad ¿Cuándo te vas a México? ¿O qué? Me voy a Me voy a Mendoza ¿Cómo viene ahora? Me voy a Mendoza A terminar una película Con Luisana Con Luisana Lopilato Y luego Me voy a República Dominicana Diez días A terminar Otra película Que se llama El secreto De Marcos Tremor Que es una película Que filmé En Madrid Y después viene Bueno Parece mucho viaje Pero entre medio Estoy acá Bueno Voy, vengo, voy, vengo Pero sí Básicamente Me ha tocado mucho viajar Es un año viajero Está bien Un buen año Para no estar enamorado 20-24 Y con todo lo que está pasando También es un buen año Para mirar ¿Vos sabés que dudé En meterme ahí? Iba a ir a mi ley cast Boric La esperanza La decepción No, ya terminamos Ya terminamos La semana que viene Gracias, ven acá Marcos Tremor In the game of life Yeah, 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 yeah Andy Kaufman In the wrestling match Yeah, 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 yeah Monopoly 21 Checkers and chess Yeah, 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 yeah Mr. Fred Lassie In a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister Let's play Risk Yeah, yeah, yeah I'll see you in heaven If you make the last Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear About this one? Tell me, are you locked In the pond? Andy, are you goofing On elves too, baby? Are we losing ties? If you believe